Más con el loco con el bosón con la gota no, Con la cueca y el cielo empezó con la gota no, Que jugas se juntaban por mi chiquiera, Tu toco con la gota no, Que jugas se juntaban por mi chiquiera, Tu toco con la gota no, ¡Ah! ¡Alfa! Más con el loco con el bosón con la gota no, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!